Hola gente de YouTube, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general a un teléfono marca Motorola El modelo es el Moto G7 Plus El hard reset significa borrar todo tu teléfono y que quede como nuevo Este proceso va a borrar todos tus archivos Además después de este proceso vas a ocupar tu cuenta de Google Y este proceso lo debes de emplear sí o sí para solucionar muchas fallas, muchos errores en el sistema Por ejemplo cuando está lento, cuando está bloqueado, cuando el teléfono no quiere iniciar, tiene algún virus, etc Hace este proceso para restablecerlo Para hacer este proceso el teléfono debe estar apagado y vamos a presionar primero y sin soltar botón de bajar volumen Enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltar Cuando encienda soltamos ambos botones, aparece este pequeño menú Con botón de bajar volumen nos vamos a ir a una opción que se llama recovery mode Y para entrar a esta opción presionamos botón de encendido Se muestra un robot en unos segundos para entrar al menú Vamos a presionar primero y sin soltar botón de encendido Lo presionamos y rápidamente presionamos botón de subir volumen Soltamos botones, aparece este pequeño menú Con botón de bajar volumen nos desplazamos a la opción llamada WIPI Data Factory Reset y presionamos botón de encendido Nos desplazamos a la palabra Factory Data Reset y presionamos botón de encendido Y comenzará el reseteo o borrado general del teléfono Listo gente, ya hemos terminado Para salir de aquí, ustedes solamente presionen botón de encendido Yo en este caso apago el teléfono porque sigo grabando más videos tutoriales Cuando su teléfono vuelva a iniciar, gente, va a demorar 10 minutos en arrancar Es normal ya que el sistema de Android se está descomprimiendo Es por eso que demora Finalmente se les va a aparecer el asistente Allí se conectan al internet y enseguida le ponen su cuenta de Google Si de plano olviden su cuenta de Google Lo que tienen que hacer ahora es quitar la cuenta de Google Y es otro proceso muy distinto a este para eliminar la cuenta de Google Yo tengo el método efectivo, gente, para quitar la cuenta de Google a este modelo El cual les puede ayudar hasta para otros modelos Bueno gente, nos vemos y no olviden suscribirse al canal ¡Ánimo!